hola amigos bienvenidos a este su canal y aquí estamos en la cacería de bulotas estamos en los árboles esperando que vean unas bulotas y saber que podemos matar en esta ocasión ya les voy a mostrar algún pedacito de lo que vayamos haciendo por aquí miren aquí donde estamos en esta huerta de nuez vamos a ver que podemos cazar aquí y ver cuantas bulotas caen esta es mi rifa miren ahí esta esta mi rifa y ahorita vamos a esperar que lleguen ahorita apenas se como de llegar aquí y vamos a ir mostrándoles así un poquito de lo que hagamos aquí pero ya en aquella esquina anda mi compadre miren aquí anda persiguiendo algunos bulotas que por ahí volaron y aquí andamos aquí parece que anda una pelota vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí esta miren la pelotita ahí esta miren ahorita vamos a ver si no la podemos tomar ya cayo esta miren 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 aquí esta miren y aquí esta la que acabamos de tomar ahorita y bueno, vamos a vamos a seguir por aquí hay bastantes guilotes aquí en esta huerta de nuez miren vamos a seguir pues viendo a ver cuantos más caen y a ver cuantos más podemos tomar aquí es donde nos vamos a meter, miren, hay para adentro hay muchas zarzas pero ahorita hacemos camino y vamos a meternos nada más esperar a que baje un poquito más el sol para podernos meter cuando empiecen a llegar a este lugar ahorita van a seguir llegando aquí en los árboles los árboles de allí desde aquí vamos a a estar estirando un saludito para todos y como siempre pues ya saben, a los nuevos suscriptores bienvenidos a este su canal gracias por por suscribirse los que no se han suscrito pues ya saben que están cordialmente invitados a que se suscriban a mi canal y pues aquí estamos grabando de vez en cuando no lo hago muy seguido pero como se puede aquí siempre estamos subiendo un videito para ustedes y bueno vamos a esperar a que lleguen más ahorita a ver si puedo sacarlas algunas imágenes que a veces es complicado porque no se pueden sacar las imágenes cuando uno tumba las huilotas lo mismo de que siempre pueden sancionarnos pero vamos a ver si podemos sacar en que sea una imagen por ahí bueno ya vamos a meternos acá en donde les había dicho miren hay demasiadas zarzas zarzas zarzamora son bastantes peludas vamos a meternos vamos a meternos ahí adentro bien ya se ve un poquito más limpio aquí es donde las vamos para que lleguen a los árboles de arriba y vamos a comenzar a tirar ahora vamos a encontrar un buen lugar para poder tirar y a la vez mostrarles algunas imágenes vamos a buscar un buen lugar aquí aquí se ve que pasa algún tipo de animal mira se ven las huellas aquí es el caminito que lleva para allá no se exactamente que animal sea pero se ve que es un animal un poco grande bueno vamos a buscar un buen lugar para ponerme colocarme ya donde le voy a estar tirando bastante complicada la entrada pero este lugar se ve bueno nada más voy a tener que limpiar un poquito aquí por ahí saltó algo no se que sería se escuchó algo bastante grandecillo pero bueno vamos a seguir limpiando aquí este es un buen lugar porque de arriba está bastante cubierto y tengo la opción de que no me miren cuando dispare y puedo abarcar todo lo que es alrededor bastante bien vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno amigos, pues ya se escureció, ya está bastante oscuro. Ya nada más vamos a ir a juntarlas. Las que hayan caído, ahí cayó una. No sé bien, bueno, vamos a juntarlas que sí podemos. Ahí está una, miren. Vamos a juntarlas. Vamos a juntarlas. Aquí la vamos a dejar y vamos a juntar por ahí las otras que cayeron. Ahí está otra. Aquí me alcancé a tomar una y ahorita no oscuro, pero... Así que es bastante alto en las cosas. Es complicado entrar aquí. Está bastante sinudo. Vamos a juntarlas. Vamos a juntarlas. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Vamos a juntarlas. Vamos a juntarlas. Vamos a juntarlas. Misericord discals. Vamos, miren, todos podemos montarlas. Vamos por la otra que estaba acá. Vamos, con la aquí las pulaturas, cuando digo esta. Venga esta. Aquí está. Esta... vamos a echar allá y vamos por la otra que otros que caigan del otro lado a ver si encontramos por aquí aquí está bastante chiquísimo para entrar aquí aquí está otro, miren bueno pues ahí está amigos, logramos casear 10 bolotitas ya estamos ahorita en casa no se alcanza ya a ver nada, ya está bastante oscuro pero ya fueron los que logramos los que se lograron casar, maté 10 bolotitas nada más y bueno pues ahora vamos a pelarlas y a cocinarlas y bueno espero les haya gustado este video como siempre pues compartan el video suscribanse a mi canal, soy .25 dejen por ahí un like y bueno pues hasta luego amigos vamos a ver